Pues estamos con Cristina, bienvenida a La Caja de Música. Me gustaría que me contaras un poquito, un breve resumen de tu personaje en la serie. De mi personaje en la serie, en lo que vamos a admitir, te refieres. Bien, pues vengo yo del África Tropical, como todo el mundo sabe, con la intención de haber conseguido el papelote para que no nos multen en la comunidad. ¿Qué pasará? ¿Será el papelote que era? ¿No se ha enterado bien? ¿Qué papelote es? Pues no lo sabemos. ¿Nos libraremos de la multa? ¿No? ¿Qué caiga chaparrón? Bueno, pues también me gustaría que me contaras si vas a tener alguna trama importante con alguno de tus compañeros, con alguno de los personajes de la serie. Bueno, la trama que vive Nines en la temporada 11 es el love story con Hongombo. Entonces, más o menos, la temporada 11, Nines lo que está viviendo es esta historieta. La Don Gombo. ¿Cómo se vive este éxito? Hombre, van habiendo rachas, digamos. Van habiendo rachas. Yo creo que, fíjate, te voy a poder responder esa pregunta dentro de a lo mejor de 5 o 6 años, cuando de pronto esto ya acaba de decir, hostia, ¿cómo era? Yo a veces cuando estás en el medio de un mogollón no te das muy bien cuenta de las cosas. Yo no soy tan consciente de ese éxito, por ejemplo. ¿Cómo podrías definir en una palabra la serie? ¿O la temporada, si quieres? La temporada, ¿cómo la definir locura? Una palabra, me ha dicho una palabra, locura. ¿Algún proyecto futuro, aparte de la serie? Sí, futuro y presente. Estoy con Ay Carmela, que es la producción que hice hace dos años. Estoy con Lunática, que es lo que acabo de estrenar ahora. Y estoy con The Hole también, que entraremos en Madrid a partir de diciembre en el espacio de Alicia. Entonces estoy de gira con esas tres cosas. En enero que empezamos a grabar la 12. Y hasta ahí puedo leer. Este año no me meto en más historia porque es que soy muy dada a venga, venga. Entonces estoy con estas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Con eso nos quedamos y esperemos el miércoles y disfrutar un montón. Muchas gracias.